Es un matrimonio por conveniencia. Es un matrimonio por conveniencia. ¿Cómo se mantiene tanto tiempo un matrimonio por conveniencia? Eh, yendo a terapia. No, 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 pero nosotros, bueno, hemos ido trabajando a pesar del tiempo, que ha sido corto igual, no es tan largo el periodo que estamos jugando, pero sí hemos ido trabajando, yo creo que las crisis que hemos tenido han sido las que nos han ayudado a salir adelante, y ahí creciendo y conociéndonos aún más en la cancha, en el diario y vivir, nos toca convivir mucho en gira, y nos toca soportarnos mucho en gira, y como en verdad decís tú, somos el yin y el yang, en verdad somos muy distintas. Y también como transparentar lo que es, que es un matrimonio por conveniencia, no por ahí querer camuflarlo de otra forma, yo creo que las dos hicimos el switch y cambió nuestro momento a partir de que entendimos cada una que nos necesitábamos, y que separadas no somos lo que somos juntas, y eso al final también tiene mucho valor y también es como madurez, también es enfrentar el proceso de otra forma, pero eso también tuvo que ser algo transparente, de decir, hey, quizás no somos, porque la palabra amistad por lo menos para mí es algo muy heavy, es que yo no... Para las dos. Sí, que está bien, no somos amigas, pero somos grandes compañeras, las dos cumplimos el mismo objetivo, las dos tenemos el mismo sueño, entonces a partir de eso también uno termina relacionándose, vinculándose, yo a la negra la quiero un montón, a pesar de que, como te digo, no está dentro de mis amistades. Y hay que decirlo, no necesariamente ser compartir, esto es un trabajo para ustedes también, uno no necesariamente tiene que ser amiga, pero sí tiene que tener un nivel de compromiso, y de complicidad como equipo, y a ustedes se les nota, y por eso que también entregarse y decir somos personas súper distintas, pero vamos. Queremos que funcione, como un matrimonio al final, literal. Sí, literal, sí, no sé, yo creo que en los matrimonios el amor prevalece y uno quiere que funcione en nuestro caso, en nuestro objetivo, y también mirarnos nuestras cosas positivas, porque uno siempre tiende a mirar lo negativo en el otro, pero ya es un círculo vicioso, entonces yo a partir de que la pude empezar también a mirar con otro ojo a la negra, me ayudó mucho a poder seguir en el camino, porque como te digo, somos muy distintas y finalmente uno quiere que el otro sea como a uno le acomoda, pero creo que el verdadero cambio es hacerlo uno y entender al otro y aceptarlo, y ahí como que las dos... No, y que admita que cuando no compitió conmigo, me sintió, me sintió... Siempre, siempre. A mí me valió nada, mentira. Pero no, te juro que como que no, no es que tuve que perderla para valorarla, como que yo venía en ese proceso y venía en ese trabajo de que yo quería reconciliarme porque sabía lo que se venía, y yo creo que al final eso es ser grande, si al final uno va a tener encuentros, desencuentros, y lo importante es aferrarse a lo que nos une, y yo creo que es mucho, así que yo... Sí, es verdad, lo que dice la Fran a veces cuando tiene la pérdida es cuando lo dice... Sí, en realidad sí, sí estaba enamorada. Estaba enamorada, sí, sí. Sí, sí.